Miren, si nos agarra la noche aquí, hacemos una jugada y ya. ¿Quieres que yo me pase la noche aquí para que me sazones los moquitos? No, no, no. No, él tiene razón. Mire, caballero, el precio del caray, ustedes saben que es alto. Tú no lo conoces, Gloria. Yo lo que tengo es que desaparecerme del mapa. Tú sabes que hoy saliste bien, pero una pastilla hoy, otra mañana, otra pasado, te pueden llevar a la adicción. No, porque ahora ellos son las manas. De tu padre, de lo que te pasó. ¿No? Soy yo. ¡Roberto, suerte de mi cartera! ¡Roberto, no me gusta que haces en mi cartera, pero ¿qué tú estás haciendo? Te esperamos el domingo de almorzar en la casa. ¡Gracias, yo lo quiero! Por ejemplo, cuando ella está estudiando, ella quise dejar la cartera. Y le dijeron, si dejas la cartera, no vas a poder coger más ninguna cosa que quieras. Y ya, no, lo que vamos a remarcar, dice, a ver, pobrecita, tiene caballos y cubos antiguos. No, chico, no, es que a mí hay algo que me dice que... Pues mira, dile a esa algo, se te tranquilo. ¡Ahora! 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 ¿Por qué lo vas a buscar tú? Porque seguro que esa tía es quien espera con una de sus bromas. ¿Tú crees? A mí no me va a coger de bobo esta vez. ¡Irra! ¡Irra! ¡Ahora! ¡No sea cobardón, chico! ¡Ahora! ¡A buscar al otro! ¡Oh! ¡Está haciendo ese cobardón! ¡Coño! ¿Qué tú hacías durmiendo? ¡Ahora! ¡No sé de quién fue el que me dio! ¡No! ¡Nadie! ¡Ah! ¡Seguro fue un coco! ¡Padre! ¿Tú has visto alguna mate coco por aquí? ¡No! 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 Yo no voy a permitir que esos tipos acaben con la quinta y con los mandos. Más bien será con los corales, con la cauda mamá. A ver, dime. ¿En qué forma yo tengo que decirte que Pablo no va a venir a buscarte? Que esto está lejísimo. No. Si ese muchacho le avisa. Pero si a lo mejor ni lo conoce, niña. Si conoce a Pablo, Gloria. Que yo no tenía que haber venido. Es que miren el lío que te has metido. No, es que si no hubieras venido, el lío lo hubieras tenido conmigo. Pero ven acá, Siana. ¿Por qué tú le tienes tanto miedo a Pablo? ¿Él te pega? No. No. Es decir, amenaza con pegarme y eso, pero... pero nunca lo voy a hacer. ¡Mirra! ¡Mirra! Salgan, que a mí no me gusta la bromita. Aquí hay un hombre. Vamos, salgan. Ven la cara para que vean cómo se van a explotar todo. Dale, ven, ven. Conmigo así no quiero un jueguito. ¡Venga! 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 ¡Qué cosa es esto! ¡Ay! ¡Dime qué cosa es esto! ¡Ay! ¡No me haga daño, por favor! ¡Ale! ¡Selga! ¡Cristian! ¡Selga! ¡Que la voy a lajar con un poco! ¡Viste eso para allá! ¡Viste eso para allá! ¡Ahora los dos me van a explicar qué cosa es! ¡Eh! La buscaron varios días, pero nunca, nunca aparecía loco. Nadie le dio algo de amor, nadie. Nadie abrigó su corazón, por eso quiso buscar cómo escapar. Por eso se fue buscando otro lugar. ¡Ale! Ya deberían estar aquí. No te preocupes, Laura. Seguro pararon en algún lugar para comer. Deben tener tremenda hambre. Nadie te pidió que hablara, por favor. ¡Eh! Caballero, ¿qué es eso? ¡Ay, ya! ¡No, déjala! Si yo trato de ser amable con ella, mira cómo se pone. ¡Ah, porque la conflictiva soy yo! ¡Eh! Mira, si tienes algún problema con... ¡¿Qué es eso?! Ya, ya, muchachos, déjale el pie a eso ya. Oye, Henry, qué volar. ¿Subiste algo? No, todavía. Ahora no me digas que ellos también se perdieron. No has encontrado ni a Cristian ni a la profe Dilma. ¿Y entonces? Nada, los guardafronteras lo siguen buscando, pero... Ah, no, pero espérate, Henry. ¿El profe Ale también estaba ahí? ¡Claro! ¡Ay, el profe Ale! ¡Ay, el profe Ale! ¿Cómo que es esa guitarra? O sea... A ver si esta noche se me va más rápido. Pero si acabas de llamar y dijo... ¡Ay, Antonio! Es que no me resigno a no hacer nada. Por lo menos debo estar informado, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué no tienen que mentir. Ellos no nos mintieron, Omar. Es que los guardafronteras pensaron que cuando encontraron la embarcación estaban todos. ¿Quién les iba a decir que faltaban tres? Ya, yo no creo que se demoren en encontrarlos. ¿O sí? Yo no sé. Las informaciones son muy contradictorias. ¿Yo debería estar allá? Sí. Mira, yo voy a dar una vuelta. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No tan fuerte! ¡Que me araña! Oye... No te quejes más y ayúdame. Van a pagar muy caro la bromita que nos hicieron. ¡Ay, chico! ¡Qué miedo! ¡Mira cómo tiene un niño de african! En cuanto salgamos de la mercancía, ustedes van a ir a parar al fondo del mar, ¿oí? ¡Seguro, coño Pedro! ¡Cállate, viejo! Me duele mucho la cabeza. No, chico. Si tú quieres, di mis apellidos. El número de carnet de identidad, mi dirección. ¿Y el carnet de identidad, pa' qué? Oye, está bueno ya. ¿Y ustedes? Ustedes le vieron de pensarlo muy bien antes de meter su nariz por aquí. Usted y sus brillantes ideas. Yo no le veo la buena idea por ninguna parte. Ya te dije que no quiere ilusionar a ese muchacho. Ese muchacho se llama Robertito. Y lo menos que puedes hacer por él es preocuparte, porque ese muchacho fue muy bueno contigo. Tú lo que quieres es complicarme más de lo que estoy. No, yo lo que quiero es que salgas de ese cuarto y que hables con otra persona que no sea yo. Porque pensando en el Pablo ese todo el tiempo, usted me va a volver loca. ¡Eh! Vaya, me parece que te quieres deshacer de mí por un buen rato, ¿no? Bueno, si es así que, mija, con tal de no verte con esa cara como si no te vea hasta mañana. Tú sabes que eso que estás haciendo se llama acoso, ¿no? No me mire así. Yo nunca te he mirado de otra manera. No sé. Pero es que ahora es distinto. Muchacha. Desgarrándome. ¿Qué sabes? Está bueno allá del culo. ¿Eh? Profe, mañana me voy. Y extrañándote. Extrañándote. A lo mejor ellos están divirtiéndose por ahí. Están aquí preocupados por ellos. Oye, no te preocupes más, muchacho. Tú verás que no les va a pasar nada. Mira, cuando regresen te haramos una fiesta. Sí, claro. Una gran fiesta. Y entonces tú vas a venir conmigo y la vamos a pasar súper bien. Lo dices para quedar bien conmigo, Luciana. Sí, de verdad. Incluso cuando mi hermano me dijo que viniera a verte, yo estaba pensando... Ah, ya. Me extrañaba, claro. Porque fue tu hermana la que te obligó a venir a verme, ¿no? No digas eso, Robert. De todas maneras, yo hubiera venido. ¿Y te voy a creer? ¿Y por qué no? Tú a mí me caes bien. Y desde que te conocí solo has tenido tensiones conmigo. Lo que pasa es que solo podremos ser amigos.